¿Qué tal? Buenos días. Hoy estas son las noticias. El ejército israelí ordena la evacuación inmediata total de Gaza ante el avance militar. Además, más de 27 mil yucatecos perdieron la validez de su credencial director en Yucatán. También México ha activado una alerta por nueva amenaza virulenta. Se trata del virus de la fiebre Oropouch. Damas y caballeros, muy buenos días. Bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Como cada mañana, enorme placer de saludarles. Hoy el calendario marca que vamos a jueves 11 de julio. Estamos juntos transitando el día 193. Faltan 173 días para cerrar este año 2024. Hoy te deseo un jueves de adrenalina pura. Vámonos a la información meteorológica. Tome sus precauciones. En las próximas horas se advierte que hay pronósticos de lluvias y chubascos dispersos con descargas eléctricas en la península de Yucatán. Esta mañana, autoridades del Servicio Meteorológico Nacional me reportan que tendremos la presencia de una nueva onda tropical. Sería la número 9 que se aproxima a nuestro territorio desde hoy jueves por la tarde quizás y producirá chubascos en Yucatán, en Campeche y en el estado de Quintana Roo. Según la imagen satelital que pude observar esta mañana, le comparto, se puede de alguna forma observar que esta nueva onda tropical estaría llegando arribar a la península de Yucatán, causando esta, por supuesto, inestabilidad atmosférica significativa en toda la región del sureste mexicano. La onda tropical continuará, por supuesto, su avance hacia el centro de México y al Océano Pacífico. No obstante, la actividad tormentosa, lluvias y descargas eléctricas se mantendrá quizás para el viernes o hasta el sábado debido a la presencia también de una vaguada que estará provocando un desplazamiento mucho más lento hacia la parte central del Golfo de México. Así que prepare paraguas porque para hoy se advierte de estas posibles lluvias. El boletín metrológico también nos comenta que hoy habrán vientos del este sureste de 15 a 25 kilómetros por hora con ráfagas mayores a los 40 kilómetros por hora. Vámonos de lleno ahora a la información nacional. El gobierno de México ha activado una alerta por una nueva amenaza virulenta. Se trata del virus de la fiebre oro poche que de cara a las vacaciones de verano hace por supuesto un riesgo latente. La temporada de lluvias y el reporte de la presencia está activando esta enfermedad en algunos países con síntomas como vaya el contagio y la prevención. La Secretaría de Salud del gobierno federal a través de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria de la Dirección General de Epidemiología ha emitido finalmente el día de ayer este aviso, esta alerta preventiva de viaje por la proliferación en algunas regiones de América, concretamente por ejemplo en Bolivia, se están confirmando casos en Colombia, también se habla de algunos pacientes en Perú, en Cuba y en Brasil, pues en algunos de estos países los casos se cuentan por miles. El virus vive en aguas estancadas y en zonas costeras o tropicales y representa al momento una creciente amenaza para la salud pública a nivel mundial, observándose por supuesto este incremento peligroso, este aumento notable en su propagación geográfica, según ha confirmado la Organización Panamericana de la Salud. Este virus, como le comento de nombre, Oroponche, se transmite al ser humano a través de la picadura del mosquito Culex. Vamos ahora a otros escenarios de la información al territorio de la noticia internacional. El ejército israelí ha ordenado la inmediata evacuación de toda la ciudad de Gaza después de varias jornadas de avisos parciales a barrios concretos que han permitido finalmente a las tropas avanzar a las áreas occidentales de la capital. El conflicto bélico continúa, la guerra es imparable, con panfletos lanzados desde el cielo en los que advierten de que Gaza continuará siendo una peligrosa zona, por supuesto, de más asesinatos en este combate. Las Fuerzas Armadas han llamado a los civiles a huir, desplazarse rápidamente y proteger sus vidas, ya que van a continuar, por supuesto, estas múltiples agresiones con bombardeos. Miles de palestinos deben abandonar esta zona ante el aviso que finalmente se ha dado de un avance de Israel, en el que al momento unos 80 mil personas han tenido que buscar refugio, protección, según la oficina de la ONU para la coordinación de asuntos humanitarios. En otros temas de la información vamos ahora a la información local, noticia desde Yucatán. Más de 27 mil yucatecos han perdido ya la validez de su credencial de elector tras concluir la prórroga que se les dio para poder renovar su credencial de elector por parte del Instituto Nacional Electoral. Las micas finalmente perdieron validez un día después de la jornada electoral, es decir, el pasado 3 de junio. Ahora, finalmente sí o sí deberán actualizarla porque simplemente ya no tiene validez como vaya una identificación oficial, según ha confirmado el propio Instituto Nacional Electoral en el estado de Yucatán. Es así como el INE, el Instituto Nacional Electoral, está ya convocando a más de 27 mil yucatecos. Exactamente son 27 mil 547 ciudadanos en Yucatán que ya fueron dados de baja de este padrón electoral y ya no podrán votar en futuros procesos electorales, además de que su credencial ha perdido validez con un documento oficial para poder identificarse. Y es que miren, vale la pena vaya a recordar que en Yucatán el INE, me comentaba, dispone de seis módulos fijos. Se encuentran, por ejemplo, en Valladolid, en Ticimín, en Puerto Progreso, en Ticul y por supuesto en la capital yucateca, en el municipio de México. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que esta mañana le puedo compartir. Y el decreto de este jueves, piensa en el bien colectivo y llegarás lejos. Trabaja en equipo. Soy Antonio García y como queda mañana, gracias por la enorme oportunidad de saludarles, informarles y lo más importante, que mantengamos abierta esta comunicación a través de las redes sociales. Jueves, ánimo. Muy buenos días. Gracias.